Autoridades de Florida confirmaron que se han detectado 14 casos de zika autóctonos en Miami. El Departamento de Control de Mosquitos de Miami-Dade trabaja desde hace varios días para eliminar los zancudos que transmiten el virus a través de fumigaciones y de visitas casa por casa. El Departamento de Basura ha limpiado todas las calles para evitar y se ha fumigado. Wimbledon es un lugar seguro. De las 14 personas identificadas en el condado Miami-Dade, dos son mujeres y 12 son hombres. Hasta el 27 de julio se habían reportado 1.658 casos de zika en territorio de Estados Unidos y Hawái, según el Centro para el Control de Enfermedades. Ninguno de ellos provocado por la diseminación de mosquitos locales portadores del virus. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Florida, Notimex.